Todos lo conocen por Panchito No pude yo tener Me muere tanto el alma Perdiendo la batalla No pude motivar tu corazón Hoy muy triste partiré Sé que no te olvidaré Si tu amor me pides nada Yo quería que me amaras Contra ese recuerdo de otro amor Luché, pero pa' qué Te voy a querer Mi gran amor Te voy a querer Te os juro yo Siempre te llevaré Y dentro de mi corazón Te voy a querer Te voy a querer Hoy muy triste partiré Sé que no te olvidaré Si tu amor me pides nada Yo quería que me amaras Contra ese recuerdo de otro amor No luché, pero pa' qué Te voy a querer Mi gran amor Te voy a querer Lo juro yo Siempre te llevaré Siempre te llevaré Y dentro de mi corazón Y dentro de mi corazón Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer